Quiero Bello hace temblar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Quiero Bello puso esto en su cuenta de Twitter. La Fiscal de la Nación, conjuntamente, que los fiscales removidos deben comparecer ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para dar cuenta de las acciones realizadas, de las relaciones y las razones objetivas de su remoción. ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente, como sabemos, la Fiscal de la Nación retiró a la fiscal que investigaba a su hermana, que fue acusada de haber recibido sobornos del narcotráfico. Algo muy sospechoso y demuestra una complicidad de la Fiscal de la Nación para querer darle impunidad a su hermana. Ahora, esto que ha hecho Guiero Bello me parece correcto, pero hasta lo que sé es una iniciativa solamente de él. Sería bueno saber si es que los demás miembros de la Comisión están a favor de esta herida. Y en todo caso, Guiero Bello, tendrías que convencerlos porque esto que ha hecho la Fiscal realmente huele muy mal y demuestra que no es una fiscal imparcial y que eso que dijo ella de que no hay intocables, pues, terminó siendo una farsa, ¿no? Que, por cierto, la fiscal la ha remitido nuevamente contra el gobierno. Mira lo que, pues, el diario del Comercio en su cuenta de Twitter. Pedro Castillo, fiscal de la Nación, ahora le imputa el presunto delito de organización criminal en el caso Mariano González. ¿Qué les parece? Ahora acusa al presidente de liderar una organización criminal. La pregunta es, ¿en base a qué? En base a dichos, en base a testimonios, pero con ninguna prueba evidente de que el presidente haya cometido un delito. Es decir, sigue el fiscal dentro de su política de querer, ¿no?, unirse a los sectores del golpismo del Congreso para golpear mediáticamente al presidente con estas acusaciones, actuando en comparsa no solamente con el Congreso, sino también con la prensa, ¿no?, que el día de ayer vimos cómo abiertamente difamó al presidente. Lo acusó de haber recibido 30.000 soles solamente basados en supuestos dichos de Bruno Pacheco. Y razón por la cual el presidente anunció que iba a demandar al programa Panorama que hizo este reportaje tendencioso. Bueno, yo pienso que cuando acabe todo esto, esta fiscal va a tener que responder ante la justicia, porque evidentemente ella es parte de esta mafia que lo que busca es tumbarse al gobierno para asaltar el poder. Y eso, ¿no?, tarde o temprano. Ella va a tener que pagar por ser cómplice de esta gente que lo único que quiere es hurrarse de la voluntad popular para tomar el poder e instalar un gobierno de facto para después querer convocar elecciones amañadas, como ustedes saben, que esta gente quiere deshacerse no solamente de Castillo, de Ina Boluate, sino también de los jefes de los órganos electorales, de Salas Arenas y de Corvette. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriben al canal. No se olviden de darle un programa Política, programa con Tomás Franco. Está muy interesante. Y para los que me quieren seguir en las redes sociales, ya saben, les dejo en la descripción del video los links para que me sigan en Facebook, en Twitter y en TikTok. ¡Gracias!